La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación, el canal de YouTube y Radio Natividad. Un saludo en cada uno de los lugares donde usted se desenvuelve. Hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 1 al 7, el Señor nos da un regalo importantísimo. Nos da la clave para nosotros tener la oportunidad de ir por nuestra vida tranquilos y en paz. Yo creo que esto es una oportunidad a través de este Evangelio en la que el Señor nos llama a que nos despojemos de aquello que nos angustia, que nos preocupa, que posiblemente no nos puede hacer daño. Y dice así, no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que después de dar muerte matan en la ajena. A ver, los que tienen la autoridad para desviar nuestra alma del encuentro con nuestro Dios. Así que hay situaciones, hay acontecimientos que en nuestra vida nos preocupan, nos angustian. Nosotros a veces nos mortificamos por situaciones cuando hay personas que nos quieren hacer daño, que nos quieren robar, que quieren matar nuestra vida, que quieren hacernos sufrir, que quieren que en nuestra mente entre desespero, nos desequilibremos. En ocasión puede ser hasta una misma enfermedad que a mí me puede traer a través de un familiar, a través de mí, una enfermedad que me angustia, que me preocupa. Y el Señor me hace una invitación, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Tengan más bien, teman y cuídense de aquellos que matan el alma. Hermanos, podrán suceder muchísimos acontecimientos en su vida, en la sociedad, en su familia, pero en nuestro corazón solamente mandamos nosotros y Dios. No dejemos que nuestro corazón, en medio de las dificultades, se llene de rencor, se llene de rabia, se llene de resentimiento. Esto es lo que a nosotros nos puede desviar del camino de Dios. A esto sí le debemos tener miedo, de esto sí nos tenemos nosotros que cuidar. A ver, no vamos a vivir angustiados, porque siento rabia, entonces de inmediato voy a decir, me voy a condenar. No se trata de eso, sino que es importante que nosotros experimentemos la paz. Que las situaciones, las circunstancias externas no lleven a que mi vida se sienta frustrada, afligida. Vemos en las calles muchas personas con situaciones psicológicas, mentales, problemas de distinta índole. Y en muchas ocasiones todo ha partido desde aquí. Desde dejar entrar en su vida, dejarse subestimar por acontecimientos que terminaron haciéndole daño a su corazón. Así que tengamos muchísimo miedo. Y el Señor nos hace una invitación. Mantengamos nuestra confianza en Él. Mantengamos nuestra vida puesta en su misericordia, en su paz. Y aunque el mundo se derribe, posiblemente que yo me pueda sentir en la confianza del Señor. Nos derriban, pero no nos destruyen. Nos persiguen, pero no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Piense siempre en esas palabras y le aseguro que su vida se mantendrá en paz. Le doy la bendición para la paz de su corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.